Sí, pero no, hay que echarle ganas. Entonces, mira, aquí ya terminamos. Vamos a pasar al otro aparato. Ah, pero ya lo hicimos ese, amiga. No, acá este. Ay, este, amiga. Mira este. Quédame loco, lome. Dale, mira, aquí tenemos que pasar por aquí. Este es el primer obstáculo. Por ahí, amiga. Sí, dale, dale. Sí, pues eso. Tú bien sabes que todo lo puedes, todo es mental. ¿Ya ves qué fácil? Sí. Pues sí, amiga, pero tú sabes que el entrenamiento que yo te ofrezco es todo terreno. Oh, pues sí. Escúchale. Ya me estoy dando cuenta, mira. Escúchale, escúchale. Sí, no, tú dale, dale. Sí, no, después de esto me vas a amar, mira. ¿A poco no es bien divertido? Mira, mira, sí. Así caminando. Dale, más recho. Más recho. Más recho. Dale, dale, más recho, más recho. Que se sienta, que se sienta. Ándale, esto sí es entrenamiento duro, ¿eh? Tú puedes, amiga, ándale, ándale. Esto. Ay, amiga. Me lo van a agradecer tú chamorro. Sí, amiga, no, pues ya, ya quisiera, ya quisiera, amiga. Ya no puede llegar. No puede, amiga. Sí, sí puedes, tú todo lo puedes. Todo lo puedes. Espérame, espérame. Nada más para brincar este bordito, amiga. Dale, dale. Dale. Ahí está, amiga. Todo lo puedes, sí. Acuérdate de mí. Ahí va. Ahí está, amiga. ¿Listo? Vamos, amiga. Para agarrar la chave. Sí, amiga. Baja, baja de arriba. Sí, amiga. La que pierda, pues se lleva al carrito. Sí. Chin, champú, piedra, papel, tijera. ¡Ah, déjame, amiga! No, ya me tocaba. No, ni modo. Vamos a saltar, amiga. Ya para que descanses. Sí. Un ratito. Agárrame, amiga. Te llevo. Agárrame, amiga. Agárrame. Agárrame, amiga. Amiga. Agárrame, amiga. No, no, perfecto. ¡Vámonos, amigas! ¡Sigue, por eso! ¡Aquí, amigas! ¡Aquí, amigas! Maravilla, te felicito. Vas muy bien. Mira, ya como que nada más nos falta una. Yo te subo. No, tú me subes y yo te bajo. Y ya terminamos la rutina. ¡Otra, amiga! Y ya nada más una. Pero ya le vamos a dar más para arriba. ¿Eh? Ándale, pues. No, no. ¡Aquí, amigas! Gracias.